Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Contarles que el día de mañana iniciamos con la persecución por equipos donde vamos a estar mis compañeras Lina Rojas, Elisabeth Castaño y Mariana Herrera realizando esta prueba y estamos súper motivadas. Venimos trabajando arduamente para tener unos excelentes resultados. Entonces, espero que nos manden todas sus buenas energías y todo su apoyo. Los siguientes días estaremos compitiendo mis compañeras y yo en la prueba del Omnion y la prueba de la Omnion. Aún no tenemos claro quiénes van a realizar estas pruebas, pero igual vayan para que nos den todo su apoyo. Yo voy a participar también en la ruta y en la Contran Rock individual, entonces también súper contenta. Nos hemos preparado de una excelente manera. Esperamos que los resultados sean así mismo como ha sido nuestra preparación y nada. Mandarles un saludo súper especial y que nos apoyen, que vayan y nos vean y nos hagan muchísima fuerza. Para nosotros será un orgullo representar a nuestra Colombia en estos Juegos Panamericanos Juniors. ¡Apuro Pedal! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.